Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Perona de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos esta mañana. Mi nombre es Isabel Arana y hoy día tengo el gusto de ser la presentadora en el webinar del día de hoy, denominado Asistentes de Inteligencia Artificial GPT de la IEP. Vamos a ver los desarrollos internos masivos a la medida del contexto curricular para el fortalecimiento de la calidad educativa. Y es por ello que tengo el gusto de presentarles a Marcelo Correa, quien va a estar a cargo de esta exposición. Bueno, les voy a comentar un poco de Marcelo. Marcelo es Master of Business Administration por EXADE en la Business School de la Universidad Ramón Llut de España. Marcelo es Magíster en Gestión y Dirección de Empresas por la Universidad de Chile e Ingeniero Civil Electricista y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Chile. Cuenta con formación especializada en telecomunicaciones y marketing y tiene 22 años de experiencia en educación a distancia sobre internet, liderando equipos multidisciplinarios, diseñando, evaluando y gestionando proyectos, negocios y soluciones de gestión. Desde el año 2018 es Director Nacional de Desarrollo Académico en el Instituto Profesional AER de Chile. Marcelo, es un gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, antes de darte el pase, quiero indicarles que al finalizar esta charla, este webinar, habrá una ronda de preguntas que pueden hacerlas en la página web, en la aplicación de CIVEN, en el cual están conectados, y yo voy a estar ahí al tanto para hacérsela saber a Marcelo. Y recuerden también que si desean compartir el contenido del Festival de Innovación Educativa en sus redes sociales, por favor utilicen el hashtag FIE 2024. Y los invitamos a sí mismos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa UPC. Muchas gracias. Bienvenido, Marcelo. Adelante. Muchas gracias, Isabel, por esa presentación tan afectuosa. Me siento en casa a estas alturas en la UPC. Hemos tenido la oportunidad de participar en más de un evento. Y agradezco mucho que la Comisión Organizadora haya validado nuestra ponencia y nos haya permitido compartir con ustedes, con este público que tenemos hoy día, nuestra experiencia. Que, como bien dice el título, es de asistentes con inteligencia artificial basados en GPT. Pero con una mirada que ya les contaré de fortalecer nuestra calidad educativa en lo que nosotros hacemos. Y para poder entender un poquito más de eso, una pequeña reseña de la institución que está como paraguas de estos desarrollos que les vamos a contar. Nosotros somos el Instituto Profesional AIEP, una institución con base en Chile, de carácter técnico profesional, donde dictamos carreras de dos años y carreras de cuatro años. Tenemos del orden de 90.000 estudiantes, 20.000 de ellos a distancia, sin perjuicio de lo cual también los otros 70.000 todos tienen algunas asignaturas a distancia asincrónicas. Por cuanto nuestro modelo educativo así lo mandata, nosotros somos muy fervientes creyentes de la educación a distancia, la hemos desarrollado con fuerza y por lo tanto le ofrecemos esa flexibilidad a todos nuestros estudiantes. Vamos a ver qué va a ser incluso en ese contexto que hemos empezado estos desarrollos y hemos estado trabajando con la inteligencia artificial. artificial. Así que muy agradable estar aquí con ustedes, estar muy muy feliz, una bonita oportunidad de volver a compartir con ustedes y un afectuoso deduco desde Chile. ¿Por qué inteligencia artificial generativa en educación? Una primera reflexión, una primera pregunta que muchos todavía se están haciendo, aun cuando ya estamos a una distancia temporal bastante más grande de cuando inicialmente comenzábamos a preguntarnos y a conversar de esto, hace un año, incluso un poquito más. Y de hecho hace un año, a la par de una vorágine muy importante positiva del desarrollo de esta inteligencia artificial generativa que nos sorprendía con ChatGPT en noviembre de 2022, incluso los mismos autores de aquellos esfuerzos, en paralelo nos decían cosas tan catastróficas como las que aparecen aquí en pantalla. Me decían, oiga, esta inteligencia artificial parece ser que es un peligro, podría ser que incluso destruyera a la humanidad. Si no hacía caso a esta vertiente de pensamiento, probablemente nos quedábamos un poquito congelados, asustados, pero no fue en nuestro caso lo que nos movilizó. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a utilizar la inteligencia artificial generativa, vamos a aprovechar esta oportunidad, pero no por una casualidad, sino porque ya se los anunciaba, el modelo educativo de ayer promueve aportes tecnológicos para poder con ellos fortalecer y lograr mejores experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje significativo, de satisfacción en el proceso de aprendizaje, y creemos que la tecnología la aporta en aquello. Y no solamente la tecnología disciplinar, nuestras carreras, la mayoría de ellas tiene fuertes componentes tecnológicos disciplinares, sino que también, y con mucha fuerza, la tecnología educativa. Es decir, aquella que está al servicio del proceso de aprendizaje, donde uno podría tomarla o no tomarla, y puede llevar el proceso de aprendizaje igual. Pero nosotros somos fervientes creyentes de que tomándola mejoramos ese proceso. Por otro lado, esta oportunidad de masividad, de facilidad de uso, de bajos costos que nos ofreció ChatGPT, abrió una ventana con un potencial importante. Y que ustedes ya entienden que a un año, un año y medio, incluso de aquello, hoy día se ha multiplicado, han ido saliendo nuevas versiones, otros proveedores están entregando incluso soluciones más completas de generación de imágenes, generación de video, y nuestro texto. Tenemos inteligencia artificial en el celular, a través del WhatsApp. Muy fácil, muy, de muy fácil acceso. Debo decir que lo textual no es muy precisa, pero en imágenes nos ha ayudado bastante. Por ejemplo, la del WhatsApp. Y nosotros que hicimos, entonces, pusimos en servicio tempranamente, en 2023, el primero en mayo, el segundo en agosto, dos asistentes basados en inteligencia artificial, de los cuales les voy a contar. Y hoy día, desde marzo, enfrentamos este semestre, primer semestre del año, del 2024-1, ¿cierto? Nuestra gestión de dictación de asignaturas para las carreras, ya con estos asistentes cargados en la totalidad de las asignaturas. Partimos el semestre pensando en más de 1.300, 1.300 infracción, llegamos a cerca de 1.400 finalmente. Hemos cerrado el semestre la semana pasada. La próxima semana comenzamos un nuevo semestre, por lo tanto va a haber otra cantidad importante de asignaturas que estaremos montando ya para la dictación de este segundo semestre. Les adelanto que la gran característica de lo que nosotros hemos hecho es que nuestros asistentes están cargados, están alimentados, tienen instrucciones de nuestras definiciones curriculares. Esa es la gran gracia, por eso estoy aquí contándoles, ¿no? Y se los voy a definir un poquito más. Ahora bien, nosotros partimos de una premisa importante, y que la voy a poner en palabras muy claras y concretas respecto de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial está al servicio de la inteligencia humana. No pretendemos que la inteligencia artificial reemplace al ser humano, reemplace el rol docente que debe estar presente. Es esencial para nosotros. Podemos potenciarlo con el uso de tecnologías, pero siempre creemos que tiene que estar este ser humano que es capaz de transformar vidas, que es capaz de transmitir experiencias. Se diría ayudado por la velocidad, la precisión, ¿cierto? De esta inteligencia artificial artificial que nos permite rellenar algunos huecos que muchas veces el docente no puede cubrir, como por ejemplo un servicio 24-7 de respuesta a los estudiantes. No hay docente que sea capaz de hacer eso por mucha voluntad que tenga, o por muy buen sueldo que se le pueda pagar. En algún momento hay que dormir, hay que descansar, hay que dedicarse a otras cosas en la vida y particularmente nosotros, por ejemplo, en ayer le exigimos a nuestro cuerpo docente que esté a la par de haciendo clases, ¿cierto? Trabajando en el sector productivo, en el sector de servicios en el cual corresponde. De manera que pueda entregar su experiencia fresca, novedosa, actualizada a los estudiantes. Y por lo tanto no podemos exigirle que esté más tiempo que el de sus clases y poquito más, ¿cierto? Dedicados a los estudiantes. La inteligencia artificial entonces llega como una buena opción, una buena oportunidad para complementar las horas de vuelo de nuestros estudiantes, por ejemplo. Entonces la tecnología es un potente complemento a la métodos. Ahora bien, ¿qué cosas podemos hacer con inteligencia artificial generativa, sobre todo en educación? Nosotros hemos visto a lo menos tres ámbitos. Por un lado, los asistentes académicos o que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquellos de servicio, algunos de gestión. Y nosotros particularmente hemos explorado la mayoría de las soluciones que podemos desarrollar o adquirir en este listado que les ofrecemos acá. Desde lo curricular, desde hacer asistentes que nos ayuden a hacer programas, hacer planificaciones lectivas o planificaciones clase a clase, asistentes instruccionales, como les voy a mostrar en un poquito más, para la producción de recursos educativos digitales. Aquellos asistentes que son tutores, que pueden ayudar a los estudiantes con preguntas y respuestas, ¿cierto? Y algunas otras cosas que también les voy a contar un poquito de lo que hemos hecho, como el monitoreo de patrones y tendencias de expresión en foros, retroalimentaciones de foros. Hay algunos proveedores que hoy día están trabajando en eso. En Chile tenemos algunas de startups que están en eso también. Hemos ayudado también de pronto a resumir documentos, de manera de destacar algunas ideas fuerza, ¿cierto? Y todo lo que ya conocíamos un poco de antes, incluye esa fortalecida de pasar texto a voz, voz a texto, imagen a texto, y que incluso algunas plataformas LMS lo han empezado también a incorporar. En el ámbito del servicio, tenemos una serie de asistentes también para prestar servicios de admisión, de orientación vocacional, de acompañamiento al estudiante, de biblioteca, de trámites, de procesos, con una ola importante que probablemente va a ir reemplazando a los chatbots, que hasta ahora han sido bastante exitosos, pero que funcionan con una lógica de árbol de decisión donde tenemos que poblarlo con la mayor cantidad de preguntas y respuestas y formas de las respuestas. La inteligencia artificial llega para modificar esas necesidades, reducirlas y simplificarlas porque es la propia inteligencia la que se pone en distintos casos. Y finalmente en el ámbito de la gestión, nosotros hemos estado explorando y hemos desarrollado varias cosas de ese tipo en procesamiento de estadísticas, procesamiento de reclamos y consultas, de manera de clasificarlos, entenderlos mejor, poder darles una respuesta más rápida. Hemos escrito documentos formales de institución que, por supuesto, igual que como decíamos antes, tienen que pasar posteriormente por la revisión legal, por la Secretaría General, pero que nos aceleran algunas elaboraciones. Así que tenemos harto campo en el cual podemos trabajar con la inteligencia artificial generativa. Yo solamente les voy a mostrar un poquito. Nosotros en enero del año pasado, una vez que TARGPT había sido lanzado en noviembre de 2022, empezamos a estudiar, a tirar líneas de por dónde podíamos trabajar. Y eso nos permitió que entre marzo y abril nos metiéramos a fondo adentro de la API de TARGPT y pudiéramos desarrollar nuestro asistente instruccional que lo liberamos inicialmente para nuestros productores centralizados, nuestro equipo de diseñadores instruccionales, ¿cierto? Y los expertos disciplinares que hacen producción para, fundamentalmente, nuestra educación a distancia asincrónica. Ese lanzamiento, poco a poco, un poco tímido, nos significó incluso que pudiéramos sacar los primeros números que pudiéramos presentar posteriormente, incluso en el IFE este año, en el 2024, en enero, que también nos ayudó bastante a poder entender los beneficios que nos trae el uso de este tipo de asistentes. En ese momento, desde un punto de vista más cuantitativo, pero después hemos ido entendiendo también todo lo cualitativo que nos aporta. En agosto, similarmente, lanzamos el ayudante virtual para los estudiantes con inteligencia artificial, de manera de poder asistirlos a ellos dentro de nuestras aulas virtuales. Ya en octubre, hicimos esto que les decía yo, de expandirlo a todas las asignaturas, porque entendimos que podíamos hacerles un uso más grande, y en marzo ya estábamos con algo bastante más amplio. Desde mayo de este año, pudimos hacer ya un catástrofe bastante robusto de todas las iniciativas que de distintos meses del año pasado y de este año hemos ido llevando para fortalecer nuestra institución. Y hay una arista que no es la que vamos a revisar acá, pero que tiene que ver también cómo vamos a implementar esto en cursos extracurriculares para docentes y estudiantes ingresados, pero también cómo estamos introduciendo la inteligencia artificial en el currículum a partir de los programas de estudio 2025. Eso significa que vamos a enseñar cómo sacar partido de inteligencia artificial en el ámbito educativo y en el ámbito laboral a nuestros estudiantes. ¿En qué consiste el asistente instruccional con inteligencia artificial de ayer? Es una herramienta que permite a los docentes, por un lado, y a los productores tecnopedagógicos, por otro, la producción de textos, o producción textual, de recursos educativos, actividades, evaluaciones. La gran gracia, que ya lo adelantaba, es que nosotros usamos un modelo de datos que tiene en su base los detalles curriculares de cada una de las asignaturas, sus unidades de aprendizaje, los aprendizajes específicos, los criterios de evaluación, los contenidos, la bibliografía, lo que permite que todo lo que se le pregunte a la inteligencia artificial esté absolutamente contextualizado. Aunque eso es el primer elemento distintivo de la herramienta que hemos desarrollado. Nosotros, desde CIDA, comenzamos utilizando esto por el equipo centralizado de especialistas, con el ánimo de que evitáramos el dilema de la hoja en blanco. Cuando invitamos a cualquiera de nosotros a ser experto disciplinar para construir los materiales de una asignatura, lo primero que le decimos aquí está el programa, esto es lo que queremos, y el docente, póngase usted en ese lugar, si es que no lo han hecho, y si lo han hecho, recuérdenlo. A ver, ¿por dónde parto? ¿Qué tenemos que escribir aquí? ¿Qué tenemos que entregar? ¿Qué recursos vamos a ocupar? Y en conjunto con el diseñador instruccional vamos diciendo, oye, vamos a hacer una actividad de tal tipo para que los motive, para que incentive, vamos a escribir un pequeño resumen de esta materia, etcétera. Eso nos lo podemos ahorrar un poco ayudándonos con estas herramientas que nos empiezan a decir, a ver, si usted quiere hacer un video, yo le escribo el guión. Si usted quiere hacer un glosario, yo le entrego ese glosario. Entonces, hay un diseño previo, por supuesto, pedagógico, pero cuando llega la hora de elaborar la actividad, elaborar el recurso, nos podemos ayudar de esto y la hoja en blanco se acorta o se rellena, se acortan los plazos y mejoramos incluso la calidad de esa entrega. Y nos dimos cuenta en el camino que esto funcionaba bastante bien y que los docentes de aula presencial tienen este mismo dilema, o incluso están solos, normalmente. Si otro yos van a hacer su clase en sala de clase física, en sede, y no hay un equipo alrededor de pedagogos, de comunicadores que le están ayudando a hacer sus powerpoints, sus guías de trabajo, etcétera. Entonces, para ellos esto también es valioso, por cuánto lo pueden tomar y fabricar sus propios recursos para su clase presencial. Y es por eso que lo liberamos para todos. No era la idea original, pero nos dimos cuenta en el camino que era importante y creo que eso puede ser valioso de compartir con ustedes, con la audiencia que hoy día nos acompaña. Nosotros hoy día ofrecemos 12 tipos diferentes de productos instruccionales, son todos parametrizables. Por ejemplo, un cuestionario viene señalado como 10 preguntas con 4 alternativas y retroalimentación. Pero se puede evitar y el docente puede decir, oiga, solo de 3 alternativas, o hágamelo con 5. En vez de 10 preguntas, haga 20, o 5, las que quieras. Eso se puede evitar. Se puede, entonces, cada uno de estos instrumentos en una puerta de entrada, pero que abre a una gran habitación donde tenemos distintas opciones. E incluso hay un campo vacío donde uno puede pedir algo adicional a 12 tipos diferentes de manera de poder generar un recurso propio. En recursos educativos tenemos el texto de estudio, un guión para video, elementos para mapa conceptual, glosarios. En actividades tenemos resolución de problemas, lluvias de ideas, mapas mentales, simulación de procesos, actividad de vinculación con el medio. Y en evaluaciones, casos, preguntas y públicas para foro, así como lo mismo para tarea, y cuestionarios con alternativas y retroalimentación. Una segunda, gracias de lo que hicimos acá, es que es absolutamente escalable, por cuanto teníamos un habilitante previo, que es que todos nuestros programas de estudio de las asignaturas son idénticos, tienen la misma estructura. Por supuesto, el contenido es diferente, pero la estructura es la misma para todos ellos, y por lo tanto, eso facilita que se pueda pasar esto a base de datos, y el sistema trabaja con eso. Y por lo tanto, cuando yo me paro en una asignatura específica, lo que me va a entregar es de esa asignatura. Esto, sobre todo con los docentes de aula presencial, se constituye en un dispositivo de aseguramiento de calidad, porque nos eleva, a la medida que lo usen, nos eleva el umbral. Recuerden ustedes, y les debe pasar lo mismo en UPC y en las distintas instituciones de las cuales ustedes provienen, que la mayoría de nuestros docentes no son profesores, no son pedagogos. Por lo tanto, hacemos nuestro mejor esfuerzo como académicos a la hora de hacer una clase, de eso no cabe duda, pero no siempre tenemos los parámetros necesarios para hacer esa clase efectivamente pedagógica. Cuando uno incorpora estas herramientas que ya están validadas pedagógicamente con nuestro equipo, porque esto no solo es un desarrollo tecnológico, entonces elevamos ese umbral y ayudamos a que el docente tenga una base pedagógica. Miremos ahora el ayudante virtual con inteligencia artificial. Este, por otro lado, es un servicio a la estudiante, también lo han ocupado docentes en un número interesante, en nuestra estadística si lo vemos, pero es dedicado al estudiante para que en un servicio 24-7 pueda hacer preguntas que están también nuevamente contextualizadas en las definiciones curriculares, de manera que las respuestas sean absolutamente pertinentes y no sean creativas, ¿cierto? y no se sitúen dentro de lo que la asignatura necesita. Entonces el estudiante parte muy guiado, oye, ¿qué aprendizaje quieres preguntar? ¿en qué contenido específico? Te cuento sobre ese contenido en mi lenguaje de inteligencia artificial y luego tú me puedes profundizar preguntándome más de lo mismo o de alguna otra cosa que te surge respecto de la asignatura. Y por supuesto, cualquier cosa extra de asignatura o de tipo administrativo, el asistente te va a decir que no es su objetivo y que no está para responder a que uno. Por eso hay un menú que se despliega para eso, se pueden hacer preguntas también absolutamente libres al final, y esto nos permite también robustecer la calidad desde el punto de vista de que fortalece el despliegue de la presencia digital docente. El docente no es solamente la persona que está a cargo de la asignatura, sino que todo su contexto para hacer docencia incluye este tipo de herramientas. ¿Qué tuvimos a la vista cuando hicimos esto y esto es lo que yo creo que puede tener más valor para ustedes porque pueden tomar nota de algunas cosas y acelerar sus propios procesos de desarrollo o de adquisición de soluciones? Nosotros tuvimos primero que nada algunas consideraciones curriculares e instruccionales, donde contextualizamos los programas de AIEP como una característica importante, buscamos la consistencia disciplinar, para eso tuvimos algunas medidas técnicas también, integramos con varios sistemas para que esto pueda ser utilizado por lo pronto en nuestro LMS, asegurando la compatibilidad con los recursos de los estudiantes, el tratamiento seguro de los datos también, y de que lo que estamos haciendo es uso de nuestros programas de estudio a ciencia cierta. Seleccionamos tecnologías también con futuro, para que sea lo más estándar posible para desarrollar esto, y tuvimos una preocupación especial por el rendimiento, por la velocidad, y también por el consumo del servicio del chat GPT, por eventuales almacenamientos si hubiera surgido, todo aquello tendríamos que controlarlo bastante. ¿Y por qué principalmente? Porque, ya lo decía, nosotros somos 90.000 estudiantes, 4.500 docentes al semestre, y por lo tanto tenemos que evitar cualquier desviación exagerada de consumo, y por otro lado tenemos tan repartida nuestra población a lo largo de todo el país, que tenemos que cuidar mucho los rendimientos, las velocidades, que no haya cosas pesadas, y que en algunos casos de acceso pudiera dificultar esa posibilidad de acceder, sobre todo en zonas rurales, o en urbes que no están tan dotadas como lo puede ser nuestra capital. Y finalmente, sobre la interfaz y navegación, nos preocupamos de que hubiese pocos pasos antes de estar ya trabajando con los asistentes, con sus capacidades, y que pudiésemos trabajar también con distintos dispositivos, no solamente con computador, sino que también con celulares o móviles. Pero también tenemos, desde un punto de vista ya extra tecnológico, extra pedagógico, un par de consideraciones adicionales. Desde el punto de vista normativo, hay varias discusiones, sobre todo al comienzo, de alcance ético, muy valiosas, muy importantes. Entiendo, por ejemplo, ayer algo de esto también nos hablaba Jorge, respecto bocio, respecto a gobernanza, respecto de algunas consideraciones éticas en este mismo festival, de que nosotros también tenemos que hacernos cargo de quién es la responsabilidad de lo que pasa allá adentro, del uso que se le da a los insumos que nos da los asistentes. El estudiante y el docente tienen que saber que esta herramienta no es infalible, como tampoco lo es un libro o lo es la web. Todas tienen un grado de riesgo de que haya sido una visión segrada de alguien, por mucha investigación que pueda haber detrás, y por lo tanto siempre tiene que haber un criterio del usuario de identificar la fuente, de ser capaz de separar lo bueno de lo malo, o lo adecuado de lo inadecuado, más bien, respecto de lo correcto y lo incorrecto, y de lo que pudiera tener sentido. Y eso lo tradujimos en un decálogo, nos ayudó en nuestra área legal también, se los recomendamos, que también pacta así, para partir muy limpio y establecer un ámbito de confianza importante. Tenemos también distintas etapas de comunicación, primero de que se conozca, que se motive, y de que se saque partido, se utilice correctamente, y no solamente docentes y estudiantes, sino que también todos los gestores que están detrás de ellos, para que movilicen su uso. Algunos resultados de aprendizajes que hemos tenido en este proceso. Lo primero, nosotros tuvimos alguna encuesta, que está habilitada para la etapa piloto de agosto-octubre, y después, de octubre a marzo, seguimos tomando datos al respecto. Incluso de octubre a marzo, ya en operación regular, tuvimos algunos resultados levemente mejores. Y quiero que nos dicen los resultados agregados, que el 73% de los estudiantes que utilizaron el ayudante virtual, lo calificaron la experiencia como buena o excelente. Lo cual no es perfecto, pero fue un muy buen pie de entrada. Permite saber que estamos en un muy buen nivel de partida. La utilidad, estábamos un poquito más al medio, 53% de acuerdo, muy de acuerdo, a personas que todavía no lo valoraban bien, pero por otro lado nos decían que lo encontraban bastante fácil de usar. Solo un 14% lo encontró difícil o muy difícil. Y un 15% solamente afirmó haber recibido respuestas que no eran del todo comprensibles. Toda esta información nos ayudó más un set de respuestas cualitativas para ir mejorando la entrega del servicio. Después le fuimos agregando incluso elementos de taxonomía, de habilidades, de desarrollo de competencias, para ir refinando la salida de las respuestas, sobre todo del asistente instruccional, que en contrapartida a los resultados del ayudante virtual, lo que medimos ahí fueron ahorros de tiempo. Las primeras mediciones nos permitían decir que ahorrábamos un 18% de tiempo. La cifra ha caído aumentando en la medida que más docentes lo ocupan y van sacándole mejor partido que los primeros, y que vamos aprendiendo en el camino, tanto ellos como nosotros, a sacarle este partido. Hay un estudio también que evidenció efectos positivos en el reminente académico. Este estudio, no lo comparto con las cifras precisas porque lo queremos armar bien, lo queremos publicar, pero ya nos da cuenta también con un análisis estadístico realizado por nuestra Dirección de Análisis Institucional, que hay diferencias estadísticamente significativas de que hay mejor rendimiento académico, mejor aprobación y promedios finales entre aquellos estudiantes que ocuparon el ayudante versus quienes no. Ahora, eso lo tenemos que refinar con la mayor cantidad de uso que se está dando en 2024, por cierto. Pero nuestro piloto ya nos entregó esas valiosas conclusiones. Al día de hoy, al 5 de agosto, recién empezado esta semana, ¿no? 10.327 estudiantes y docentes ya han usado el ayudante virtual, con un promedio de cerca de 8 interacciones por cada uno de ellos. Y representa alrededor del 15% de los estudiantes en sala. Nosotros, de los 90.000 estudiantes, alrededor del 70.000 están en sala, y otros 20.000 están en proceso de ejecutitulación, por lo tanto, no están pasando por las aulas virtuales. Y esto para nosotros también es un indicador de bastante buen uso. Ustedes entenderán que 10.000 es muy potente, pero para 70.000 todavía nos deja lejos de lo que nos gustaría. Así que vamos a seguir trabajando en culturizarse, en dar a conocer. Pero también nos sorprende bastante que 49.000 de 79.000 interacciones son en las asignaturas en modalidad presencial. Eso quiere decir que los estudiantes están en presenciales habitualmente, y en la tarde, en la noche, o al revés, en la mañana, aquellos que estudian de noche, ingresan a la plataforma, van al ayudante virtual y lo están utilizando. Eso es notable porque pensábamos que iba a ser al revés, que el ayudante virtual va a ocupar más los estudiantes que habitualmente pasan por el LMS. Y esto ha sido un poquito al revés. De los docentes, estamos hablando de alrededor de un 10%. Entonces tenemos alrededor de 4.000, 4.200, 4.500 docentes, dependiendo un poquito del semestre. Y ellos están con un número de interacciones bastante importante, más de 60 interacciones por docente promedio. Y ustedes recordarán que los promedios son mentirosos, lo tanto estamos teniendo aquí docentes que lo están ocupando centenas de veces, ciertos versos, algunos que lo están ocupando bastante más poquito. Pero eso que están ocupando centenas de veces son muy relevantes porque le están dando muy buen uso al asistente. Nuestra conclusión más importante es que nosotros tenemos que seguir explotando la inteligencia artificial. Esto ha llegado para quedarse. La discusión del día no debería ser si tomamos o no tomamos la inteligencia artificial. Claro, debiera ser cómo lo hacemos, cómo nos resguardamos de aquellas cosas que no nos gustan o que creemos que pueden andar mal, cómo complementamos soluciones de inteligencia artificial. La UOC publicaba ayer en Twitter que lo mejor era mezclar más de un proveedor de inteligencia artificial para asegurar una mejor respuesta. los primeros resultados y hacerlos demostrados nos están respaldando. Estos son auspiciosos. Queremos seguir adelante, pero todavía, aún con nuestras convicciones sólidas, nos queda por comunicarnos motivados. Hay una población importante que no se ha dado cuenta de esto o que no lo ha valorado todavía. Por otro lado, en el caso chileno, particularmente, nuestro Estado lanzó una política con metas súper claras incluso para el uso de inteligencia artificial en los colegios. Lo cual no es algo tan... A ver, no es tan poco común en Chile que hay este tipo de cosas, pero sí es poco común que el Estado o el gobierno vaya tan rápido. Y eso nos anima a subirnos con más fuerza a ese carro porque hay lineamientos, hay tareas, hay clases muy claros. Incluso se está trabajando en la ley que parece ser una ley similar a la ley europea. Y por lo tanto, ahí también tenemos que estar muy atentos a cómo se viene eso porque nos va a dejar hacer algunas cosas y otras no. Por ejemplo, y aquí les quiero contar, otro desarrollo que hemos abordado en el último tiempo y que ya está en pruebas por parte de nuestros colegas de la sede online y que es un asistente o agente que está dentro de los foros. Por ahora, los foros administrativos, no los foros académicos. Y revisa el tenor de las conversaciones que se están produciendo adentro y es capaz de clasificarnos y decirnos dónde debemos tener alertas. Nos dice, hoy cuidado, en este curso, en esta sección, ¿cierto? Hay una probable molestia de los estudiantes porque parece ser que el docente no los está atendiendo. O las explicaciones que les está dando no son suficientes porque hay desazón, hay inquietud, etc. Entonces, eso para nosotros también es relevante porque, de nuevo, en nuestros volúmenes, entrar aula por aula se hace absolutamente impracticable para ir a leer foros, para ir a mirar, para ir a ayudar a los docentes a controlar situaciones y esto nos puede ayudar bastante. ¿Por qué me acordé de decirles esto justo ahora? Porque una de las particularidades de la ley europea y la ley chilena que está tomando es que no podemos hacer uso de inteligencia artificial para levantar condiciones particulares o individuales de estados de ánimo o de situaciones emocionales de cada uno. O sea, una inteligencia artificial no le podría decir a mi docente el alumno o estudiante Marcelo está triste hoy día. Eso es parte de mi privacidad. Pero lo que sí puede decir es en este curso hoy día hay una situación especial porque el menor de las conversaciones que se están dando son de tal o cual sentido. y eso es lo que hemos tenido la cautela el cuidado de llevar adelante. Hay quienes se habían entusiasmado con este tipo de cosas y decían oye, pero si tú identificas por inteligencia artificial que Marcelo está desatento o está triste le podríamos derivar a un psicólogo o a un psicólogo nuestros servicios eso no se puede hacer. Eso tiene que ser un servicio disponible y el estudiante verá si lo usa o no. Y para ir cerrando estamos seguros que hay varios beneficios para nuestros estudiantes y docentes estamos proponiendo y promoviendo proponiendo y promoviendo una mejor calidad en el uso de los tiempos de manera que se pueda elevar el umbral de trabajo y que tanto estudiantes como docentes hagan más eficiente su propio trabajo en el caso de los docentes de una entrega de recursos en el caso de estudiantes de estudiar y una pregunta que nadie la ha hecho por lo menos en el último tiempo creo que por ahí en el verano sí me correspondió responderla pero es por qué no propiciar como lo han hecho otras instituciones que nuestros docentes estudiantes aprendan a ocuparse al GPT directamente si nosotros ocupamos al GPT o alguna otra solución y la respuesta principal es que nosotros lo que estamos haciendo es esta contextualización curricular nosotros nos importa mucho que lo que responda al GPT no sea cualquier cosa pero no en términos de que pueda ser falso o sea no es la preocupación la preocupación es que pueda ser en otro nivel de dificultad no adecuado para la asignatura en la que estamos que pueda irse por como decimos por las ramas que pueda contar algo que está fuera del ámbito de la asignatura y por lo tanto nos pareció muy interesante poder hacerlo así y además que lo hemos hecho en una interfaz que es más amistosa más amigable más directa que evita que el estudiante o el docente tenga que escribir comillas lo que se llama el prompt las instrucciones el guión de pregun así que disponible Isabel muchas gracias para cualquier tipo de consultas que hayan surgido y si no nuestro contacto es permanente pueden contactar conmigo olvidé poner ahí mi email pero si anotan mi nombre y mi apellido es ese marcelo.science arroba ayef.co Isabel Muchísimas gracias Marcelo por compartir la experiencia de Ayef Chile es muy muy interesante para todos los docentes e instituciones aquí en Perú realmente los felicitamos por todo el trabajo que vienen desarrollando ahora vemos que como siempre la inteligencia artificial es una herramienta poderosa y que en el mundo de la academia pues se viene utilizando pero con mucha más fuerza desde hace no mucho tiempo ¿verdad? y entonces me ha dejado gratamente sorprendida todo lo que nos has compartido esta mañana estuve por el chat consultando los docentes que nos acompañan a ver si es que tienen alguna pregunta permíteme por favor dar una mirada por aquí veo que no que te agradecen que dicen que sí que es un trabajo bastante interesante y que está muy claro todo lo que les has compartido así que te agradezco muchísimo Marcelo y ya tienen ahí tu correo para poder hacerte consultas puntuales si así lo consideran por supuesto una gran característica o impulso es la colaboración así que encantados de poder recibir cualquier tipo de consulta que puede llevar incluso en alguna reunión de compartir experiencias y que abiertos a eso y muy agradecidos por Isabel nuevamente por la oportunidad de mostrar lo que hacemos de compartirlo así como también nosotros de recibir las distintas impresiones y ponencias de ustedes y de otros colegas de nuestra Latinoamérica muchas gracias gracias Marcelo y yo decirle por favor a los asistentes que no olviden por favor de llenar la encuesta la encuesta de satisfacción que tienen ahí está ubicada en la web ahí al lado dice sondeos les va a aparecer así que esperamos también sus comentarios muchas gracias a todos por su participación y a continuar con la siguiente sesión del FIE gracias muchas gracias chao 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 chao